Verano de Escándalo La gente también el día de hoy está participando No solamente en la noche de los campeones El verano de Escándalo También depositando sus llaves Ya que tenemos un compromiso Estamos a unos cuantos días Del segundo aniversario lucuoso Del fundador de esta empresa Antonio Peña Todos debemos participar con estas llaves Pronto le vamos a hacer ese homenaje Que tanto se merece Y desde luego estaremos contentos Y todos juntos celebrando esta gran victoria La de la gente La pasión de la lucha libre Arturo Rivera por supuesto Está con la polémica flor de piel Vamos contigo Arturo ¿Cómo estás? ¿Ah verdad? ¿Cómo está Guadalajara? ¿Prendido sí o no? Para ver ganar a los rudos O a los técnicos Mientras Andrés Maroñas y Jesús Zúñiga Buscan boleto Este público ya está prendido A punto de estallar Y es que nos espera un verano muy diferente Un verano de escándalo Y tal como las grandes funciones De la empresa líder El triple A Se ha elegido una plaza Que característicamente Suele aportar al mundo Grandes luchadores Es una función muy completa A nombre de José Luis Zingared En la producción Preguntamos solamente ¿Está listo Guadalajara? ¡Gobensá! Iniciamos con una lucha Por el campeonato de parejas Mixtos triple A Apache Mari Apache De Secon tienen a Fabi Apache Que enfrentan a Oriental Cintia Moreno Y de Secon A la princesa de la maldad Lapia Bórica Hoy darán fin a una rivalidad Y sabremos ¿Quiénes son los mejores? Además Una lucha por el campeonato mundial Mini Octagoncito Llevando de Secon A Mascarita Zangelada Mini Abismo Negro Su Secon Mini Histeria Y Vinichari Manson Tercer clasificado Que lleva de Secon A Mini Chisman ¿Quién será el vencedor? Pero eso no es todo La Hart Foundation Tiene la oportunidad De buscar un campeonato Entre parejas Y enfrentan A los Mexican Powers Crazy Boy Y Último Gladiador Pero no estarán solos Tendrán que vencer A la familia de Tijuana Halloween Y el St. Tiger Y la hermandad Con nicho el millonario Y Joe Leder Ocho Gladiadores Solo una facción Campeona de parejas En un encuentro Inusitado De escaleras Pero eso no es todo Hoy Cibernético Expone por segunda ocasión El mega campeonato Triple A Y tendrá que enfrentar A Chisman El asesino De la luz roja Quien hasta hace poco Era El brother No esperemos más Vamos a las acciones Triple A Evolución Por Televisa Deportes De la luz roja De la luz roja ¡Suscríbete al canal!